Y se hizo para que los países ricos estuvieran prevenidos, alerta y preparados para cualquier otra crisis. Bueno, este señor que negaba, fue invitado a una reunión de ASPO en Berlín hace ya 4 o 5 años, en aquel entonces negaba el ceniz del petróleo. En estos momentos empieza ya a decir que hay un problema bastante considerable. Todavía sigue siendo un economicista que dice que si metemos más dinero puede salir energía de donde no la hay, pero esa es la posición de la economía clásica. Es decir, si tenemos dinero podemos hacer cualquier cosa con el dinero. Ahora el dinero no puede crear materia física, por mucho que nos empeñemos. El dinero es una cosa que se sale de una máquina así en forma de billetes y no puede crear materia física. Este señor dice que la tasa de caída podría ser un 6,7, que ya hay 580 grandes pozos de petróleo en el mundo que han hecho la revisión y donde antes pensaban que tenían una tasa del 3,6, en realidad la tasa de caída de la producción es de un 6,7. Y lo que está diciendo es que se necesita descubrir tres mares del norte equivalentes que producían 6 millones de barriles diarios de aquí al 2030 para compensar estas caídas que hay de la producción e inversiones de 26 billones de dólares. Esto es lo que llamamos en ASPO la brecha creciente o las fauces del cocodrilo. Es decir, por un lado nos encontramos con una economía que quiere crecer. Estas son las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía. Esta sería la mandíbula superior del cocodrilo. Y por otro lado la realidad geológica. Se nos acaba. Se nos acaba el petróleo. Datos de la Agencia Internacional de la Energía. Datos de ExxonMobil, otra multinacional. También dice, señores, hasta aquí ha llegado el petróleo convencional y esto es lo que se requiere para seguir creciendo. Cada año que pasa necesitamos más, pero no sabemos de dónde lo vamos a sacar. Esto es lo que dice el United States Geological Survey. Y así tenemos bastantes gentes, como por ejemplo Repsol, que reconoce también este diagrama de Repsol, YPF, es casi simétrico al de ASPO. No lo han presentado en público, se lo presentan a los accionistas, aunque está capturado aquí. Esto es del ENI, del Instituto Nacional de Industria Italiano, que también tiene curvas y también representa lo que es la caída del petróleo. Yo no sé si entretenerlo mucho con esto, pero bueno. Esto es el reparto de la producción. Aquí es donde se ve en detalle. Son de OilDram, es una página web norteamericana que está muy afiliada a ASPO, Estados Unidos. Y que tiene una base de datos muy buena sobre la producción. ...que produjeran 18 millones de barriles diarios de aquí al 2030. No se están encontrando. No hay... Pero, si además queremos seguir creciendo, habría que encontrar seis Arabia Saudita. Es decir, Arabia Saudita está produciendo unos 10 millones de barriles diarios. Habría que encontrar pozos por 60 millones, que pudieran producir 60 millones de barriles diarios. Ahora consumimos 85. De aquí al 2030 sí queremos seguir manteniendo nuestro modelo económico de crecimiento. Y nos tememos algunos que, como decía José Lito el Gallo, el famoso torero, lo que no pese, no pese. Y además es imposible, decía el hombre. Esto es lo que creemos, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que hay mucha gente que nos dice, bueno, pero esto ha sido así desde el año 72, en el que este señor, que se llama Dennis Meadows, publicó los límites del crecimiento. En el año 72, el famoso libro que decía, señores, estamos en un planeta finito y limitado, y no podemos pensar en crecer de forma infinita. Entonces, este señor ha publicado la revisión de los 30 años. Hemos hecho ya algunos seminarios para demostrar que no se había equivocado en lo esencial, que el que se equivoque en alguna cifra, más o menos, de algún tipo de producción, porque analizaba también producciones minerales y demás, pero también de energía. Y hay mucha gente que lo estuvo criticando durante mucho tiempo, porque luego hubo un crecimiento posterior y se pensaba que el mundo seguía siendo infinito. Bueno, pues, creemos que esta vez hay indicios de que esta vez sí estamos llegando al límite global de la producción de los principales recursos energéticos del planeta. Uno de ellos es verle la cara a Estados Unidos. Estados Unidos es el principal país del mundo en tecnología y en capacidad financiera y en todo tipo de capacidades. Bueno, Estados Unidos está en estos momentos en esta miserable situación. Esta es la producción de los lower 48, los 48 estados contiguos de Estados Unidos. Aquí se descubre el petróleo de Alaska y aquí se descubre el petróleo del Mar del Norte. Y a pesar de estos descubrimientos, está en esta situación. Y ya, extrayendo petróleo, el Mar del Norte se considera el norteamericano, digo, perdón, el Mar del Norte, el Golfo de México. Se considera el norteamericano, pero es fuera de Estados Unidos. Y Alaska, pues sí, es territorio norteamericano, aunque no es contiguo, pero bueno, está también, como hemos visto, está ahora agotado respecto de lo que llega a producir en su etapa máxima. Y estas son sus previsiones. Es decir, es que es un problema geológico. Ni es financiero, ni es tecnológico. Es que se acaba. Y cuando se acaba, se acaba. El segundo es que está también muy analizado qué es lo que pasa cuando uno alcanza el ceniz de los descubrimientos. Uno se va a una región, un geólogo empieza a pinchar y dice aquí hay petróleo. Creo que hay perspectivas de petróleo por las cuencas, los sedimentos y tal. Hay perspectivas de petróleo. Pinchan, descubren, empiezan a descubrir yacimientos. Lo que viene en verde. Aquí lo que viene en verde. En Estados Unidos, en el año 1930, se llegó al ceniz de los descubrimientos. Ahí se alcanzaron los descubrimientos fabulosos. La época de James Dean con Gigante y nadando todo el mundo en petróleo y tal. Aquí. Y ya no se descubrieron más y hay una perforación por milla cuadrada en Estados Unidos aproximadamente. Ya no se descubre y cuando no se descubre, no se descubre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo quemar lo que he descubierto. Lo puedo extraer y lo puedo quemar. Lo que no puedo hacer es quemar más de lo que he descubierto. Y entonces, hay una curva de aumento de la producción que va tirando de las reservas que hay. Pero es un momento en que quemamos las joyas de la huera, llegamos al ceniz, 1970, y empezamos a caer. Y eso se descubre que el lapso que hay aquí es de aproximadamente, para grandes yacimientos, es unos 40 años. Desde que llegamos al ceniz de los descubrimientos y alcanzamos el ceniz de la producción, unos 40 años. En el mar del norte han sido unos 30 años porque se ha explotado más intensamente. Había más tecnología y se ha explotado. Pero se sabe que hay un ratio entre producción y descubrimientos. ¿Y qué es lo que ha pasado en el mundo? Pues en el mundo, en el año 60, se alcanzó el ceniz de los descubrimientos. Y a partir de entonces, los descubrimientos han ido decreciendo hasta esta miserable situación en la que encontramos 3 o 4 mil millones de barriles y quemamos 32 mil. Como decía Alfonso Guerra, porque lo escuchó de nuestro presidente y lo hizo hace ya dos años o tres en una reunión en Madrid, admitió que hace 20 o 20 y tantos años estábamos descubriendo, me parece que eran 5 barriles por cada barril que quemábamos. Y ahora estamos quemando 5 barriles por cada barril que descubrimos. Y cuando uno quema las joyas de la abuela, pues se termina quedando sin joyas. Es decir, así está la situación. El otro indicio es el esquema de los barquitos. Cuando uno juega los barquitos, generalmente por estadística, casi siempre le da primero el portaaviones y tal, porque es más grande, es más fácil. J4, toca y tal. Con los yacimientos pasa lo mismo. Los grandes yacimientos se descubren primero y esta es la tasa de descubrimiento de grandes yacimientos, lo que se llaman los gigafields, que son campos que tienen más de 500 o de mil millones de barriles, cuando se descubren y esa es la situación en la que están cayendo también. Otro problema que hay grave es el de la energía neta. Es decir, nosotros cuando extraemos al principio los primeros yacimientos son los mejores. El hombre no es tonto, se va primero a lo más fácil, a lo mejor, a lo de más calidad y tal. En Estados Unidos, en los años 50, extraer 100 barriles de petróleo costaba un barril de energía. Ya no estamos hablando de economía, estamos hablando de pura física. Un barril de energía, gasto un barril de energía y saco 100 barriles de energía y los pongo a disposición de la sociedad. En estos momentos, están aproximadamente en 5 a 1, aproximadamente. Aquí he puesto 1 a 1, pero en realidad son 5 a 1, 6 a 1 en Estados Unidos lo que están sacando. Están por aquí. Este es el petróleo doméstico, este es el petróleo al principio, el petróleo en los años 70 y el petróleo actual. Están aproximadamente en 5 a 1, una tasa de 5 a 1 y cayendo rápidamente. Este cuadro es el cuadro de Charles Hall de un especialista norteamericano en energía y tal y lo que muestra es el efecto de la energía neta, es decir, cuántas unidades de energía tengo que gastar para obtener una unidad de energía. Esto es la fotosíntesis total de los Estados Unidos. Toda la energía que se obtiene de la fotosíntesis de todas las seres vivientes y de todas las plantas en Estados Unidos llegaría hasta los 80 exajurios de energía, lo que consume Estados Unidos en el 2005 estaba ya por encima de eso. Es decir, está consumiendo más de todo lo que la biomasa de todo ese gran país puede producir. Y luego hay otro concepto que es importante y es que para Charles Hall y yo creo que para mí también, que soy discípulo suyo, lo mínimo que requiere una civilización para funcionar es una tasa de retorno energético de 5 a 1. Es decir, si no obtenemos más de 5 unidades de energía por cada unidad que gastamos para obtenerla se nos acaba la civilización. Podemos sobrevivir como animales, como seres desnudos, como monos desnudos, pero no de forma civilizada, no, con todo esto encendido y con autobuses y una serie de cosas. Otro. Otro indicio. Si hubiera petróleo, ¿por qué irnos cada vez más abajo? Esto es el último descubrimiento que reclaman en Brasil, 6.000 metros de perforación, 2.000 metros de la mina de agua, 2.000 metros de lecho rocoso, 2.000 metros de sal y luego el petróleo. Uno se puede imaginar lo que es eso. Estos son 20 torres Eiffel puestas una detrás de otra hasta llegar al petróleo. Hay que imaginar el gasto energético de colocar todas esas tuberías, de ir perforando para luego sacar un chorro de petróleo así que es viscoso porque lo que llega a la tubería arriba es así, aunque lo que entre abajo es así, a lo que llega al final es así. Entonces, para sacar petróleo desde 6.000 metros hay que gastar muchísima energía. La energía neta de estos yacimientos es tal que posiblemente no se llegan a explotar en su totalidad nunca. Ir al polo, etcétera, etcétera. Otro indicio de que se nos acaba. El petróleo empieza a ser cada vez de menor calidad. Estas son las explotaciones de Canadá. Este es lo que decía que había que estrujar para sacar petróleo, las arenas asfálticas. Estos son los lagos de porquería que dejan que luego cuando se rompen como ha pasado en Hungría nos llamamos a engaño y decimos ¿por qué se ha roto? Es que no estaban vigiladas las presas y tal. No se rompen porque hay y se rompen porque nuestra civilización llama presas de este tipo para llenarlas de mierda porque no sabe dónde echarla. Otro, ya pongo el último, que es la capacidad excedentaria que ha decrecido rápidamente. La capacidad excedentaria es la capacidad que tiene la sociedad mundial de servir en caso de un accidente, de una guerra, de una catástrofe, un huracán como el Katrina que rompe varios pozos petrolíferos, una guerra como la del Golfo que deja sin servicio a dos países, etcétera, etcétera. ¿Quién puede adicionalmente servir esa falla que hay en el mercado de petróleo durante 30 días y mantener esa oferta adicional durante 90 días? Ya los grifos hechos, las perforaciones hechas, abrir el grifo y surtir, en el caso de que haya guerra entre dos países y dejen de aparecer 5 millones de barriles diarios en el mercado, pueda aparecerlo. Bueno, esta capacidad era del 25% de la producción mundial en el 85, pero en el 85 no se consumían 85 millones de barriles y se consumían 50 y esto eran 12 millones de barriles de capacidad sedentaria. Hoy tenemos aproximadamente un 1% de capacidad sedentaria y estamos consumiendo 85 millones de barriles. Por eso, el mundo tiembla cada vez que viene un huracán como el Katrina y tumba cinco plataformas petrolíferas. El mundo tiembla cada vez que Chávez dice que va a nacionalizar el petróleo. El mundo tiembla cada vez que la Unión Soviética amenaza con cortar el gas a no sé dónde y el mundo tiembla porque estamos en el límite de nuestras resistencias. Ya veo caras muy sombrías. Ha estado la gente diciendo ¡Joder! ¿Dónde nos está metiendo este tipo? Esto es una cosa tremenda. No sé cómo oí de tiempo. Oí bien de tiempo. Todavía no he hablado de lo insostenible que es el asunto. Pero ya se lo pueden imaginar porque si el ceniz de la producción es malo, el ceniz de las exportaciones es espantoso. O sea, esta es la producción mundial y estas son las exportaciones. Hoy día se exportan solamente cuarenta y tantos millones de los ochenta y cinco millones de barriles. El resto lo consumen los países productores. Es decir, esto es lo que sale al mercado para los que no tenemos producción como por ejemplo España. Un, dos, tres, respondo otra vez, España. España importa al cien por ciento del petróleo que consume. Entonces, esta es la producción y claro, lógicamente cae mucho más rápido. ¿Por qué? Porque los consumidores como son los productores como son productores y además exportadores tienen relativamente sólidas economías, no sé si muy sólidas, pero desde luego tienen todavía capacidad de crecimiento interno, con lo cual sus consumos internos aumentan y sus capacidades exportadoras disminuyen, con lo cual esta caída es más drástica todavía que esa. Entonces, cuando uno coge estos datos de las exportaciones, de la base de datos pública que hay en todo el mundo y las cruza con los consumos internos como yo he hecho aquí, solamente de tres grupos regionales importantes, Estados Unidos, Europa y Japón. Y dice, en el caso de que decrezcan al 1%, en el caso de que se mantengan estables o en el caso de que crezcan sus consumos al 1%, que es lo menos que puede crecer alguien que quiere mantenerse como ministro en un gobierno. Bueno, pues en este caso, cuando solamente esas tres países se comen todas las exportaciones de petróleo, porque Estados Unidos, a pesar de ser el productor, es importador neto. Entonces, aquí, esto es el consumo el consumo de estos tres, Estados Unidos, Europa y Japón.